y nos ha mandado este vídeo. Bueno, Alfredo, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos, feliz año. No puedo desearos un feliz año con otra imagen que no sea esta, aunque ya se ha acabado la Navidad, pero es muy navideña. Esperaba estar allí con vosotros por las calles de Almería, pero me he quedado aquí atrapada en Madrid y como vais a poder comprobar ahora mismo, me llega la nieve casi por las rodillas, así que lo dicho, se esperaba estar allí con vosotros, pero el aeropuerto está cerrado, los viajes no han salido, así que aquí estoy encerrada en Madrid y poco más os puedo contar de momento. Para que veáis ahora mismo la situación que tenemos en Madrid, en pleno centro de Madrid, calle Sancho Dávila, al lado de la Plaza de Toros, tenemos a la gente que va esquiando, esto es increíble, no pensábamos que fuese a llegar esto a cómo está, por eso te digo que pensaba estar allí con vosotros, pero ha sido imposible, o sea, es que mira qué capa tienen los coches de nieve, es increíble. Nos hemos encontrado con Tano, él era camionero y me ha dicho que había, en una de estas situaciones de nieve, pero Tano, fue en Viena, donde estuviste así dos días encerrado en la cabina, ¿no? Del camión, ¿cómo fue? Correcto. Pues nada, sin poder salir ni abrir las puertas, metido en el camión directamente. ¿Y en Madrid habías visto alguna vez una cosa así? No, para nada. Bueno, cabe decir que han dicho que hacía más de 50 años que no ocurría algo así, y Tano nos ha recomendado que tenemos que quitar la nieve de los coches, porque si no se congela. Aumenta el peso y puede estropear la chapa. Pues venga, vamos a quitar la nieve del coche. Es que, mirad qué capa. Es increíble. Es increíble. Bueno, yo ya, como siga pasando la tarde, Alfredo, ya me sumerjo, o sea, me hago un hueco de nieve. Y como sé que te encanta que haga cosas, ve, ¿quieres que me dejen robar? No, a ver, trae. Déjame esto, por favor. ¿Cómo, cómo? Es que es mi padre, así que tengo toda la confianza del mundo para que... ¡Hola, Alfredo! Mírate cómo estamos aquí en Madrid. Así que mira, 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 Alfredo. Increíble. Este era mi coche antiguo, así que me voy a esforzarme por quitar esta capa de nieve, porque me daría mucha pena que se estropeara. Nada, ya cuando llegue para allá te cuento qué ha pasado si me entierro yo. ¿Quito la nieve al coche o qué pasa? Y Alfredo, mira, aquí estoy con este muñeco de nieve, que como puedes comprobar no lo he hecho yo porque no llego, pero en estos momentos está así la plaza de toros increíble, llena de nieve. Lleva toda la noche nevando. Han dicho que alrededor de unos 50 centímetros de nieve. Y como podemos ir por aquí también, parece que hay un Belén. Ya se ha acabado la Navidad, pero como te decía antes, la estampa navideña parece que sigue. Y vemos como la gente lleva desde aquí, aquí desde por la mañana, haciendo figuritas, haciendo muñecos de nieve, con piñas en los ojos, aquí a un punto como pelotitas, pero las tradiciones no se pierden, ni los muñecos que tienen las zanahorias. Así que así está ahora mismo la plaza de toros. Y vamos a ver si podemos venir por aquí, porque esto no es todo. O sea, además de 50 centímetros de nieve, de los muñecos que hay, las puertas de la plaza de toros se han convertido en pistas para tirarse continuos y lo estamos viendo como está disfrutando todo el mundo. Así que nada, ojalá pudieses estar aquí para tirarnos los dos puntos, pero yo te voy a dejar porque voy a sumarme a ellos y voy a tirarme por ahí. Y luego te cuento qué tal se me ha dado esa experiencia. ¡Gracias!